Como siempre, las mejores expectativas. Y creemos que la gente está viendo qué va a pasar con el clima, porque se vienen dando reservas, pero muy, muy así de a poquito, en el día a día. Estimamos que, como está pronosticado lluvia, van a esperar a último momento para tomar la decisión. ¿Hoy qué nivel de reserva aproximadamente hay? No tenemos un porcentaje global. Algunos complejos ya tienen muy buena ocupación, otros prácticamente están vacíos, por eso decimos que la gente tiene la posibilidad de llamar, de seguir consultando, de poder comparar para lograr una mejor relación calidad de servicio y precio, ¿no es cierto? Hay disponibilidad en toda la costa santafesina, así que recomendamos eso, que hagan las consultas en las redes sociales, tanto de las comunas, municipios, como de los mismos emprendedores. ¿Hay promociones especiales también por parte de algunos complejos? Sí, muchos complejos, por ejemplo, han instrumentado regalar el día domingo, que eso está bueno, porque aquellos que pueden quedarse, tienen sin cargo la noche del domingo y pueden venir tranquilos al otro día, despacito, sin amontonarse y salir todos corriendo el domingo a la tardecita. ¿Cómo está el sector en general, teniendo en cuenta lo que pasó con la pandemia y demás? Y en general tratando de recuperarnos, así como le pasa a la mayoría de los sectores productivos de nuestro país, no estamos ajenos, al contrario, el turismo siempre es el primer fusible que la gente ajusta, pero bueno, los feriados largos ayudan, estimulan a que la gente se mueva un poco, estar en una cabaña no solo es la oportunidad de estar en familia, entre amigos, sino de bajar un cambio que le hace bien a la cabeza, bajar un cambio, sentirse un poco en familia, hacer algo diferente a lo que estamos acostumbrados todo el día, que es trabajar y trabajar. Entonces, bueno, las cabañas ofrecen esa posibilidad, contacto con la naturaleza, contacto en pueblos que son muy seguros, y eso es importante destacar, muy tranquilos, podemos todavía dormir con las ventanas abiertas. ¿Qué precios tienen aproximadamente, por ejemplo, para este fin de semana las cabañas? Y para este fin de semana estamos hablando de una pareja, entre 12 y 15 mil pesos, lo máximo que pueden llegar a pagar en algún lugar, 18 mil pesos la noche.